Sale la vuelta del Parque Cabañas, vamos al ritmo de Eka a Maus con ustedes Esa, el Parque Cabañas, impresionante, día a viernes a la tarde, no anda nadie Muy bien, cambiamos de música, a ver que sale Muy bien, paseando por el Parque Cabañas Que lugar, por Dios Ahora aquí estaba la salida Terrible vuelta Los únicos que hay Estaban, la canchita de Pudol, de Super Pudol Seguimos por el camino Parece que me pase de largo, quería hablar el otro Pase de tema Bueno, agarramos este, agarramos este El arroyo Yo le voy haciendo un clericó con la música, no se preocupen Para que sea variado El árbol loco, con ustedes, el árbol loco Oh, que árbol es, eh Oh, que árbol es, eh Terrible vuelta al Parque Cabañas Y la salida, impresionante Si, gente, nos estamos viendo Chau a todos Terrible paseo por el Parque Cabañas Chau Todo lo que nos está Todo lo que nos está